¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Two Point Hospital, en nuestro segundo hospital y me están diciendo que podemos mejorar cositas, así que vamos a ir mejorándolas, porque claro, las habíamos cambiado, no me había dado yo cuenta, las habíamos cambiado y no mejoramos, y no mejoramos. Esta creo que también podemos mejorarla, ¿ves? 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 Podemos mejorarla, esta ya estaba mejorada, esta aún no se podía, esto aún no se podía y falta un médico, ¿no? Ah, sí, falta un médico, vamos a contratar y lo vamos a poner aquí, es cardiólogo, tiene que... ¿Este médico no puede trabajar en cardiología? Despedir. ¿Por qué no puede trabajar en cardiología? ¡Hostia puta! Perdona. Vale, estos se están arreglando. Este de momento... Vale, 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 vale. Estos están trabajando a saco, ¿eh? Y aquí, cuidado, en enfermería, ¿eh? Vale, no sé si que pongamos otra sala más de... No lo sé, otra sala más de psiquiatría, es que tampoco veo que tengan mucho, mucho. O sea, que de momento, guay. ¿Qué? ¿Otro muerto, colega? Vamos mal así, ¿eh? No os voy a empezar a ascender a ninguno. ¡Uy, mierda! Vale, esto era por lo de los hospitales. Nada, vamos a continuar en el nuestro. Mejora dos máquinas. Vale. Necesitamos, eh... Esos son enfermeros, vale. Contratar. Enfermeros. Vamos, vamos a contratar a este. Y vamos a contratar a esta. Vale. ¡Uh! Private, private, private. Estimada dirección del hospital. Hospital dos estrellas. Enhorabuena. El Ministerio de Salida de DuPont ha concedido dos estrellas este hospital. Tu organización está durando bastante más de lo que las predicciones más optimistas de la porra de la oficina vaticinada. Como todos sabemos, el que mucho abarca poco aprieta. Y se acerca un gran apretón. Mejor no pensemos en eso. ¿Cómo que un gran apretón? Continuar, por favor. Has desbloqueado Kitakazos 2. Vale, podemos modificar, podemos mejorar esto. Así que lo vamos a hacer. Fuera. Vamos a mejorarlo. Vamos a mejorarlo. Bueno, estos van derivando. ¿Qué pasa a un puto fantasma? ¿En serio? Y no hay bebeles con cazafantasmas, colega. Vamos a contratar otro auxiliar. ¿No hay bebeles con mierda? Joder. Ostris, no pusimos aquí bancos en el este. Espera. No me daba cuenta. No pusimos bancos, tío. Es más. Voy a quitar bancos. Pero me parece tontería. Cuando hay bancos de sobra, ¿sabes? O sea, es que es tontería. Tenemos otra cosa. Bien hecho, hemos completado tu petición. Desafío cura 10 pacientes. Vale, nos han dado cositas guapas. Pero necesito bebeles con experiencia en cazafantasmas. Vale. No puedo pedir, no puedo exigir, no puedo poner una petición de trabajo. No. ¿Qué pasa? ¿Algunos pacientes se quejan de qué? Si todos tienen bancos. Todos tienen bancos. A mí que no me toquen la moral, eh. Vale. Seguimos teniendo beneficios. Not bad. Seguimos teniendo beneficios. No sé si hacer otra. Es que enfermería tampoco me hace falta. Y con cuatro salas de momento creo que vamos servidos. Pero no veo que tenga gente aquí en la farmacia. Y aquí tampoco es que tengan pacientes esperando. Yo creo que ahora está bastante bien repartido la cosa, ¿no? Aquí quizá me he pasado un poco poniendo bancos. Creo. Creo. No sé. Vale. ¿Cómo va la cosa aquí? No tenemos más salas, no tenemos más nada. Este momento no podemos actualizar, o sea, subirlo de nivel. Este estaba subido de nivel ya, vale. ¿Qué nos ha llegado? Ascenso. ¿Pero de qué vas? Nuevo sueldo. Ya va. Si no, los despido y se acabó. Vale, vamos a poner a contratar otro auxiliar. Para la recepción. Y que se vayan turnando. Y vamos a contratar... A ver. A una médico. De momento va bastante bien esto, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Inspección de sanidad. El principal inspector de salud y seguridad de Two Point County nos ha informado de que pronto se hará una visita para realizar una inspección. Casco amarillo, vale. Llegará en breve. Desafío. Impresiona al VIP. ¿Y cómo lo impresiono? Colega. Y sigo sin tener vedeles. Cazafantasmas. Vale. Que tengan todo impecable, por favor. Vamos a meter unas plantitas. Ah, mira, mira. Espera, espera, espera. Que tenemos aquí un puesto de revistas. No me acordaba. Vamos a ponerlo aquí, el puesto de revistas. Tranquilo que encontraremos que usar a los auxiliares. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a poner unos puestos de aperitivos por aquí. Bueno, de bebida, de aperitivo. Una papelera. Y plantas. Vamos a colocar plantas por doquier. Uy, vaya. Bueno. Vaya. Me ha muerto otro, ¿en serio? Bueno. Vamos así y ya. ¿Qué pasa, colega? Nueva enfermedad. Ego inflado. Nuestro equipo médico ha descubierto una nueva enfermedad. Ego inflado. Una acumulación peligrosa de pensamientos. Narcisistas. De no ser tratada, partes del ego empiezan a sobresalir por cada orificio del cuerpo. Una visión de lo más desagradable. El psiquiatra de verdad es inflar el ego con mucho cuidado. Con ayuda de una aguja gigante. Enviaremos de inmediato al paciente. Vale. Tenemos demasiados bebeles. Vale. A ver, personal. Bedeles. Tenemos dos cazafantasmas que no hacen un carajo. Este. Fuera. Ya está. Médicos. De momento, bien. Enfermeros. De momento, guay. Auxiliares. Vale. Me están sonando chismitos y no sé de qué. Lo siento, colega. ¡Un gosano! Pero que limpiéis. Coño, que limpiéis. Que para eso se os paga. Mira, inspector. Este es el inspector. Cuidado. Este es el inspector. Hay que tener cuidado, ¿eh? A ver. Ceremonia de premios de atención sanitaria de Tupoint County. Ya tenemos ceremonia. Madre mía. Eh... Abrir todos. ¿Tenemos alguno nosotros? Vale. Ya ves tú. ¡Molto perene! ¡Molto perene! Hay muchos pacientes haciendo cola para ver a los médicos. Pero no tenemos ninguno disponible. Deberían encontrar más médicos. Pues vamos a encontrar más médicos. Más médicos. Mira, vamos a contratar a este. Y vamos a contratar... A este. Y ya. Y ya. Y tú... Lo siento, te vas a quedar sin banco, ¿sabes? Porque no. Vale. ¿Qué más? Que no aparezcan gusanos por ahí mientras está el inspector. Por favor. Que se esconda. ¿Vale? Que se esconda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Estoy haciendo una peluca. Es para un amigo. Necesito mucho pelo y cuanto antes. ¿Podrías capturar algunos cuantos cejones? ¿Qué hace cinco cejones? ¡Ah! ¿A que son esos bichos que son... Que... Son cejas. El hospital de Etal ha tratado a un grupo de pacientes de farmacia. Ahora están agradablemente... Eh... Perfondos. Buscamos otro tratamiento. Venga, va. ¿Por qué no? Es más. ¿Podemos poner una farmacia aquí? Me refiero. A ver si me... Joder, tío. No paran. Vale. Venga. A ver. Salas. Farmacia. Porque va a venir gente. No, es que se me junta mucho. Se me junta mucho y no puede ser. Esto tiene que ir a otro lado. Esto tiene que ir a otro lado y no puede ser. Joder. ¿Y cómo hago? Claro, pero es que esta puerta no la puedo quitar. Esta puerta no la puedo quitar. O... Dale al pause. Dale al pause. Podemos comprar esta parte de aquí que tenemos mucha pasta. Por ejemplo. Y... Ahí hacer el tratamiento. Por ejemplo. Aquí hacer farmacias. Y aquí hacer los psiquiátricos. El psiquiátrico. Venga, va. Vamos. Que podemos. Vamos. Vamos. Que podemos. Cardiología. Desataca. No sé qué. Clínica deluxe. De momento tenemos todo puesto. Psiquiatría. Enfermería. Diagnóstico general. De diagnóstico general tampoco tenemos mucha cola, ¿no? Ah, pues si no poníamos otro. Tenemos para poner otro. ¿Qué pasa? Ascenso. A ver. Ahí va. Ascenso. Uno que se nos muere. La madre que lo parió. Así esto es todo consultas. Ahora venga. A tomar por culo. Así. Esto es todo de consultas. Y que de aquí. Deriven a los diferentes sitios. Por ejemplo. Sería una buena opción. Con lo cual. Aquí ya podemos ir empezando a hacer farmacias. Espérate. Vamos a darle al pause. Y podemos hacer. Salas. Farmacia. Una farmacia. Ah, puedo hacer ahora. No lo sabía. Me lo acabo de averiguar ahora. La madre que los parió. Vale. Archivador. Papelera. Aire acondicionado. Y planta. Y planta. Vale. Farmacia. Y podemos hacer otra farmacia aquí. Creo. Creo que me da. Sí. Me da para hacer otra farmacia. Vale. Vamos a hacer una farmacia aquí. También. Bien. Aire acondicionado. Y. Plantita. Vale. Ahí vamos. Perfecto. Entonces. Esta la vamos a vender. Vamos a hacer. Y aquí vamos a hacer. Oh. No. Y aquí vamos a hacer. Una consulta. Vale. La voy a poner un poco más atrás. Pero es que me da igual. No va a ser exactamente. Bueno. Venga. Va. Ahí. Venga. Que sean iguales. Así. El aire acondicionado va aquí. Vale. ¿Qué más me queda? La papelera. Ay. Que ya no me acuerdo dónde iba aquí. La librería. Aquí. Y. La planta. Aquí. Bueno. Lo he puesto al revés. El archivador y el otro. Da igual. Vale. Y ya. Y ya. Venga. Así tenemos otra consulta aquí. Este banco se va al carajo. Pero. Soy tonta. Podía haberlo movido. Y puesto aquí. Y así ya tenemos otra consulta más. Vale. Perfecto. Vamos a darle al play. Vamos a darle al play. Vamos a contratar a otro enfermero. Y así estos que se vengan para aquí. Es más. Uh. Espérate. Objetos. Vamos a poner bancos. Un banco aquí. Otro aquí. Otro aquí. Vamos a poner bancos. Vale. Y así por lo menos son dos máquinas. Vale. Es más. Vamos a. Eh. Mejorar esta. Luego mejorar la otra. Un beneficio. Menos dos mil. Malo. 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 Cuando empezamos a perder. Malo. Contratar. Médico. Vamos a contratar otro médico. Que se vaya para ahí el médico. ¿Qué pasa? Informe de inspección. Nos ha enviado el informe de su última visita. Son 30 páginas. Pero lo último pone. Increíblemente mediocre. Sin nada que haga que salga de lo normal. Ni positiva ni negativa. Me sirve. Me sirve. Me sirve muy mucho. Es más. Esto lo vamos a mover. Para aquí. Esto lo vamos a dejar ahí. Eh. Vamos a poner más cositas por aquí. Si hay. ¿Podemos desbloquear algo? Tienda de regalos. Madre mía. Tío. ¿En serio? Vamos a poner un exhibidor de revistas. Puente interior. Madre mía. En serio. Vale. Esto de verdad. De verdad. ¿Podemos mejorar dispensador de medicinas a nivel 3 ya? ¿Vale? Ah, claro. Tengo que primero mejorar a nivel 1 y luego a nivel 3. Amigo. Oye, que ya hemos terminado la otra. Vale. Espérate, espérate. Vamos a darle al pause. Vamos a darle al pause. Vamos a vender. Vamos a hacer un par de salas de farmacia aquí. Vale. Vale. Vamos a meter el aire acondicionado aquí. Me da igual. Una planta aquí. Y... ¿Qué era? La papelera. Aquí pues si tienen que tirar algo. Vale. Correcto. Vamos a hacer otra sala de farmacia. Vale. Esto lo vamos a poner así. Vale. El archivador aquí. El archivador aquí. La papelera aquí. El aire acondicionado... Aquí. Me da igual. Y la planta aquí. El caso es tener las cositas. Vale. Vamos a mover... Mierda. Vamos a mover los banquitos. Vale. Vamos a poner otro banquito aquí. Y de este lado vamos a poner algo. Vamos a poner un expositor de revistas. Vamos a poner plantas. Vamos a poner un postor de lumbreras. Vamos a... Podemos... Es que tenemos 150. Gel de manos. Hay acondicionado pequeño. Tienda de regalos es muy caro. Máquina de caramelos. Vamos a poner una máquina de caramelos. Ahí. Perfecto. Perfecto. Vale. Así aquí ya tenemos cuatro farmacias. Y aquí vamos a hacer una pedazo sala de psiquiatría. Que va a venir para aquí. O sea, según entras... Vamos a poner aquí las salas de psiquiatría. Salas. Aquí. Psiquiatría. Una. Vale. Vamos a poner un archivador. Tenemos que poner un archivador. Vamos a poner una papelera. Vamos a poner el aire acondicionado. Vale. Vamos a poner la librería. Vale. Y una planta. Pues tal que aquí. Vale. Esta es una sala. Sala dos. La podemos poner un pelín más grande. Espérate. Esta no podemos hacerlo. Vale. Vamos a venderla. Vamos a venderla. Vamos a venderla. Y vamos a rehacer. Vale. Pero las vamos a hacer desde... Psiquiatría. Desde aquí. A ver. Sí, yo creo que así da guay. No. Joder. Vamos a ver. Vamos a darle... Decimos que así. Grande. Pues así. Ya está. Era 4x4. Simplemente es por culpa de la puerta. Vale. Vamos a poner un sillón. Vamos a poner aquí el sillón. Vamos a poner aquí el diván. Vamos a poner... Eh... El archivador. Vamos a poner una papelera. Que la vamos a poner aquí mejor. Que quede así discreta. El aire acondicionado. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner una planta aquí. Para que sea más así y tal. Vamos a poner la librería aquí. Y... Ya. Si eso... Poco a poco luego vamos metiendo más cosas. Eh... Correcto. Vamos a meter otra sala de psiquiatría. Teníamos dos antes. Vamos a meter tres. Cuatro por cuatro. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter esto aquí. Vale. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter esto aquí. El aire aquí. Vale. La librería aquí. La planta aquí misma. No, 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 no. La planta era en otro lado. Pero vale. Da igual. No importa. Porque ahora hacemos así. La movemos aquí. Y ya está. Vale. Y vamos a hacer la tercera sala de psiquiatría. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Esto para aquí. Esto para aquí. Esto. 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 Y esto. Perfecto. 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 Tenemos tres salas. Vamos a meter unos bancos. Con meter un banquito aquí. Otro banquito aquí. No creo que haya mucha gente esperando. Otro banquito aquí. Yo creo que llega. Y lo que vamos a hacer es meter, por ejemplo, aquí una papelera. Vamos a meter una fuente para beber. Vamos a meter un expositor de revistas. Y un par de plantas. O una planta aquí. Ya está. ¿Sabes? Vamos a meter plantitas porque alegran la vista. Correcto. Correctísimo. Perfecto. Entonces ahora los de psiquiatría se pasan para allá. Los de farmacia para aquí. Tenemos que mejorar las máquinas. Vamos a contratar otro Bedel. Uh, mira. Este que además es cazofantasmas. O sea. Y aquí en psiquiatría, pues oye. Que empiecen a llegar los médicos. Que este es un nuevo sitio. Uh, baños. 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 Necesitamos unos baños. Aquí necesitamos unos baños. Aseos. Vamos a hacer unos buenos baños. Oye. Vale. Vamos a ver. Uno, dos, tres y cuatro. Sí. Deberías contratar más enfermeros. Contratar. No, 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 no. Debes dejar de editar esta sala. ¿Quieres? No. No quiero dejar de editar esta sala. Vamos a terminar con esto primero. Vamos a meter una planta aquí. Vamos a meter un secamanos. Secamanos aquí. Y vamos a meter un lavabo aquí. Otro aquí. Y otro secamanos aquí. Vamos a meter una papelera aquí. Y ya. Correctísimo. Vale. Me dijimos que contratar. ¿Qué dijeron? Enfermeros. Contratar. Vale. Informe especial. Perfecto. Vamos a contratar otro enfermero. Vale. Uh. Tenemos que contratar otro psiquiátrico. Otro psiquiatra, digo. Ah. Mira, mira. El mostacho, el mostacho. Vale. Hemos cogido a uno de cinco. Es un puto mostacho. Pero no tengo nada más que hacer, ¿verdad? Es cazarlo y ya. Pues antes sí que había un huevo de ellos. Y no hay ahora por ningún lado. No me acordaba, tío. No hay por ningún lado. Mostachos salvajes corriendo. No hay por ningún lado. Pues vamos a perder eso, ¿eh? ¿Qué haces? Cinco cejonejos. Ah, cejones. Cejonejos. Ya me... Ya no sé ni lo que digo. Eh... Vale. Ahí va. Otro cejón. Dale. Me gusta más la palabra cejonejo. Oye. Vale. Tenemos otra... Alguien que nos va a morir. A ver. ¿Qué pasa? Siempre he querido ver una gran cantidad de dinero en persona. Tampoco es que quiera revolcarme entre billetes. Que no soy un bicho raro. Solo quiero verlo con mis propios ojos. Desafío. Gana. Vea, va. Gana 400.000. Estamos a nada, ¿sabes? Si no para de morir. Gente, estamos a nada. Vale. Vale. Podemos. No teníamos nada para arreglar. En serio. No. No teníamos nada para arreglar aquí. Esto nada. Esto nada. Y esto ya está. Ah. Pues mira tú. Qué bien. Estamos perdiendo dinero. Estamos perdiendo dinero. Vale. A ver. No veo ningún cejón más. Tenemos demasiados bedeles. Vale, tío. Venga, va. Personal. Colega. Bedeles. Cinco. Este que rasca las pelotas a la puta calle. Quiero cejones. Quiero cejones. No encuentro cejones. Quiero cejones. Quiero cejones. Quiero que me te haga un auxiliar más. ¿Sabías que si colocas plantas y otros objetos decorativos harás que el hospital sea más atractivo? Sí, ya lo sé. Pero es un hospital, ¿vale? No me toques los huevos. Tienes siete ya aquí para ver. Vale. Espérate. 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 Otro más que ha muerto. Me cago en la leche. Aquí hay mucho, mucho, mucho. Espérate. Entonces. Vamos a ver. Vamos a modificar la sala. Vamos a vender. Vamos a hacer la más pequeña. Y vamos a hacer dos. Entonces. Salas. Diagnóstico general. Vamos a hacer una. Vamos a hacer así una. Y vamos a hacer otra. Porque por lo que se ve ahora, de repente, hay la hostia. Ahora, de repente, hay la hostia de gente. La planta era aquí. Y el armarito era aquí. Perfecto. Perfecto. Y. Vale. Vale. Lo que vamos a hacer es esto. Mover. Vale, vale. Tenemos ahí un cejonejo. Un cejonejo. Joder con el cejonejo. Ahí vamos. Oh. Vale, 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 vale. Ahí la leche. Vale. Esto está por aquí. Esto vamos a moverlo para aquí. Por favor. Y esto para aquí. Vale. Lo que vamos a hacer es esto moverlo para aquí. Que la gente se entretenga. Necesitamos más enfermeros. Es que no lo sé. Espérate. No lo sé. Por si acaso contratamos. Vale. Vale. Correcto. Vamos a mandar a reparar aquí. Y este bastante bien. Vale. Tenemos cuatro de aquí. Que de momento se están manteniendo. Aquí. Vale. Tenemos. Guay. De aquí están todos guay. Aquí de momento bien. Bien. Bueno. De momento. De momento. Como. No tío. Como tenemos más o menos todo controlado. No veo ningún cejonejo por ahí. Vamos a dejar el capítulo. Aquí por hoy. Y en el siguiente vamos a progresar. Para conseguir más estrellas. Conseguir más dinero. Más objetivos. Espérate. Porque acaban de llegar. Vamos. Vale. Ascender. Vale. Caza cijón. No compensa ninguna. Vale. Vete a tomar por culo. Perfecto. Pues lo dicho. Vamos a ir subiendo. De nivel. Vamos a ir perfeccionando las alas. Mejorándolo todo. Así que. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Dadle a like. Y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Así que. Besitos. Adiós. Adiós. Adiós.